Yo soy técnico académico desde el Instituto de Matemáticas. Antes me dedicaba a cosas de conjunto. Pero estudié física y cuando acabé la carrera, me dediqué a... Hice una tesis controlando una cámara para el telescopio de experimentos de San Pedro Mártir con un CK80 en el ensamblador. Ustedes, muchos de ustedes no deben saber lo que es el CK80 porque son jóvenes. Era el microprocesador de las primeras Max, la SAPI. Antes de la Max, me tenía sistemado la SAPI. Luego lo abandoné. Me dediqué al software de administrar sistemas y cosas de ese tipo. Y luego trabajé en Universo, me gustaba hacer cosas robóticas. Y acabamos jugando con los arduinos. ¿Qué es el arduino? El arduino es una tarjetita. Acá está esta. Que desarrollaron un grupo de gente cemitaria. ¿Cómo? A mí me da igual. Cámaras. ¿Así salgo bien? Bueno, aquí, parte de la gente que está aquí, este que está aquí, el gordito es Ticayama, en un instituto de diseño interactivo, para que la gente, los estudiantes hacían cosas de diseño, lo hicieron, ellos les ayudan a programar un lenguaje que se llama Procesi, que es un lenguaje para programación gráfica, pero pues los querían hacer cosas, interfaces interactivas, y entonces dijeron que los querían tener a los pierros. ¿No hay ingenieros? Porque los pinches ingenieros se tardaban tres meses, seis meses, en hacerle la interfaz, a los pueblos que estaban aprendiendo el programa, y entonces nunca podían robar sus interfaces, porque los ingenieros se pasaban años diseñándola. Entonces, hicieron hacer una interfaz física para facilitar las cosas. Hicieron el arruino, hicieron una pequeña tarjeta, hicieron como doscientas tarjetas. Tenemos problemas con la red, por eso me tardé en el rato del show. Hicieron doscientos, se quedaron en el show y los otros cien se vendieron en caliente. Eso fue por el 2006, 2007. Y a partir de ahí, el arruino se ha vuelto, ahora sí que un estándar a nivel internacional, para todo este desarrollo de cuestiones interactivas, y de programación, y de cuestión de... Ah, no, no, es que soy yo el que están a aquel arruino. Acá está. Este es como que el arruino de batalla, el arruino 1. Todos son casi del mismo tamaño, parecidos compatibles, porque el chiste es que es lo mismo que necesita una tarjeta de esas. No tiene el microcontrolador, la fuente de alimentación, que es todo esto, los pines de entrada y de salida, que son estos acá, a ver si se ve acá más grande, estos son los pines de entrada donde yo conecto mis cosas, estos son los de alimentación, estos son de entradas pero analógicas, tiene una conexión USB, por la cual yo lo programo, y luego que tienes una interfaz del USB, al serial, al carro del microcontrolador. Es un microcontrolador súper básico, y el chiste del 1 es que es el de batalla, o sea, está difícil, o sea, darle en la torre de baile, tienes que hacer una verdadera salvajada, incluso si la haces, le puedes quitar el chip, que cuesta como 90 pesos, y sigue funcionando, ¿sale? Entonces, este es como que, digo, yo llevo varios años dando cursos aquí en la UNAM, con kits de estos, y nunca, solo una vez un chavo se lo llevó a su casa, y quién sabe qué hizo, se lo llevó al baño y lo echó a perder, ¿no? Pero fuera de eso, no ha pasado nada, ¿no? Y a partir de este, pues empezamos a desarrollar muchos más arruinos, ¿no? Hay toda una colección, acaba de terminar un pleito, que se vio entre uno de los miembros del grupo, el arruino, que se separó del grupo, y empezaron a fabricar cosas aparte, pero un pleito entre italianos, ya se resolvió, no sabemos por qué días, pero ya están otra vez todos juntos, y se han dedicado a fabricar un montón de tarjetas, ¿sale? El chiste del arruino es que lo podemos ver como tres cosas, una es todo el hardware, que son chorrocientas tarjetas, que si se fijan, por ejemplo, esta es para manejar motores, ¿no? Esta. Hay otras de relevadores, hay otras para WIT, y cosas de ese tipo, porque el chiste de la idea era hacer una tarjeta lo más simple posible, como yo les decía, y aquí le voy a ir potrando encima, shields, que le llaman, ¿no? Otras tarjetas, según lo que yo lo quiera usar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer, estaba como de moda el Lego, Mindstorm, ¿no? Que era una versión de la gente, del MIT con la gente de Lego, para hacer los robotitos, los primeros robotitos que hizo la gente, del MIT, por acá debe estar, eran estos, fíjense, este es, papel, el piso del Lego, y este era su primer robotito, ¿no? Y lo metieron a las escuelas, donde los niños, se supone que lo manejaban, con una cosa de este tamaño, ¿no? Y los que no estaban conectados, a una PDP-11, llevarlo a la escuela, era un poco complicado, le dieron idea, a los del Lego, los del Lego fabricaron, los Mindstorm estos, pero están hechos para robótica, tienen controladores de motores, y cosas de ese tipo, que los hacen como que muy especializados, entonces, por eso la gente del Arduino dijo, no, no, para nada, nosotros, ya me perdí, nosotros vamos a hacer una cosa muy simple, y el que le quiera agregar cosas, pues se las arregla encima, y los vamos encontrando, ¿sale? La otra parte muy importante, del Arduino, bueno, aquí se puede leer toda la historia, es el IDE, ¿no? Es la interfaz de programación, que es esta que está aquí, ya la vieron ustedes ahorita, ¿no? Estaba yo haciendo unas pruebas, es una interfaz, súper, súper simple, ¿no? Tiene cuatro, o cinco, este, comandos básicos, que es, abrir, salvar, uno nuevo, subirlo a la tarjeta, y verificar, ¿no? Con verificar lo que hago, es que compile el programa, no tengo que explicar la compilación, ¿no? Estoy compilando en mi Mac, pero en el código binario, que lo tengo que subir, a mi Arduino, donde se debe ejecutar el programa en el Arduino, es un microcontrolador, que solo ejecuta un solo programa, está en un loop eterno, todos mis programas en el Arduino, tienen dos funciones, esta, donde yo declaro, se ejecuta una sola vez, y hago cosas que solo se tienen que ejecutar una vez, como decir, ¿qué va a pasar con los pines? Y luego, tengo el loop, que se ejecuta al infinito, es un loop infinito, ¿no? A más de algunos de los cursos de hace 30 años, nos reprobaron por tener un loop infinito en nuestros programas, ¿no? Ahora no, ahora todos los programas son un loop infinito, porque están repitiendo y haciendo cosas, ¿no? Entonces, el Arduino es lenguaje C, C++, pero en realidad, tiene toda una estructura, con funciones propias del Arduino, ¿no? Como estas, ¿no? El Arduino de los tres, ¿ven ustedes? Déjenme todo un regreso para acá, preferencias, acá está mejor, ¿no? Estas son las funciones básicas de todos mis programas, el loop y el setor, tengo funciones para leer los pines de manera digital, para escribir de manera digital, para decir, va a ser un pino de entrada o de salida, tengo funciones analógicas, ¿sale? Tengo todas las funciones clásicas de C, ¿sí? Y entonces es, digamos que se escogió C, porque es un lenguaje de bajo nivel, de los lenguajes de alto nivel, es de los lenguajes, como que están más cerca del, del procesador, ¿no? Hay, digo, el 90% de internet está escrito en C, servidores, patatatatatata, todo está hecho en C, y además en el instituto ese, pues era de diciembre, y estaban los chavos, o sea, muy acá como yo, porque es un marco, ¿no? Todo lo que había de microcontroladores, cosas de ese tipo, que eran los, los, los PICs y cosas de ese tipo, estaban hechos para libros, ¿sí? Entonces, no podían que venga la cita, que estaba, como tenían más, y entonces agarraron el GCC, que es el C, el lenguaje de C de Linux, el copilador C de Linux, que está cortado a las tres plataformas, y que lo hacemos todo en, en el C de Linux, y entonces nuestra plataforma va a correr en Windows, Linux, y Mac, ¿no? Y entonces, buscar las tres plataformas, tiene sus funciones propias, de la Arduino, que facilitan muchísimo las cosas, y tiene todas las funciones propias de, de ese, ajá, y tiene, pues, un IDE muy simple, ¿no? El típico programa, que es el Blink, que vendría a ser el Hello World, de cualquier otro lenguaje de programación, cuando yo programo, el primer programa que hago es, print en la pantalla, hola mundo, ¿no? Aquí como no tengo pantalla, pues, ¿qué hago? Pues prendo y apago el LED, ¿no? Y así sé que mi cosa está funcionando. Entonces, este sería el programa básico, del Arduino. en el set-top le digo que el LED, que es un LED integrado en la tarjeta, va a ser de salida, ¿sí? Lo pongo en alto, me espero un segundo, lo pongo bajo, y me espero un segundo, ¿sale? si me vengo para acá, si me vengo para acá, déjame ver quién está conectado, ¿sale? ¿sale? Entonces, por lo que pasó. este sería el que vamos a usar nosotros es más o menos lo mismo ahorita les explico porque tienen sus números raros se tarda un poco porque está confinando para un chip que no es precisamente un Arduino ahorita les explico ahí lo está cargando se está prendiendo porque es el led interno y ahí está aquí lo ven todos le puse un poquitito para que se viera más entonces este es el programa básico de Arduino en el sector que digo vas a usar este pin de salida y luego vas a escribirle un alto a ese pin y vas a escribir un bajo y te vas a esperar unos segundos si le quito por ejemplo aquí un cero y lo subo y ahí estuvo ya está prácticamente prendido todo el tiempo entonces fíjense que cinco líneas de código ya tengo yo ahí parpadeando eso en términos de enseñanza es fundamental ¿no? o sea nosotros en el universo quisimos hacer una tarjeta parecida a las que hacían lo del MIT que tenían que soldar los chavos armar todo el... no, es un fracaso absoluto ¿por qué? porque nunca pudimos hacer que quedaran las tarjetas funcionando ¿no? siempre fallaba una soldadura y estaban programados en un basic de Windows de no sé qué rollos entonces tiramos toda la basura y fue cuando encontramos el Arduino aquí hay un controlador que te vale 600, 400 pesos y con 200 pesos más compras de resistencia si tienes un kit que para enseñarle a la gente a programar es una maravilla ¿no? programación electrónica programación física que le llaman ¿cómo se llama el seminario este? físicos y computación en lugar de haber puesto Arduino y el internet de las cosas le hubiera puesto programación física y el internet de las cosas ¿no? ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es programar más allá de la máquina con cosas que son físicas las puedo ver, tocar y eso hace que sea mucho más interesante y lo vamos a suponer que muchos de ustedes están interesados más en las redes de instrumentación pero ahí vamos está equilibrada ¿sale? el chiste es eso durante esto, durante unos 10 años pues pegó ¿no? buenísimo este tengo por un lado mi hardware por el otro lado mi software tiene cosas por ejemplo como esto preferencias ¿en qué idioma lo quieren? pues ahorita que está de moda ¿en qué lo tenemos que poner? ¿dónde está? no está en el artabético pero nada más para que vean número 20 ahí está catalán ¿no? un día dijeron uno de sus grupos es un español pero uno es catalán es español dijo vamos a traducirlo a tres o cuatro de los idiomas básicos ¿no? español inglés francés y los catalanes fueron los primeros que terminaron hacer la traducción porque ya lo puedo yo hacer en catalán pero pues esto es ¿no? solo es libre ¿no? ¿dónde consigo yo alguien que me lo bueno gallegos hasta hay 23 gallegos ¿no? georgiano ¿no? ¿sale? entonces tengo eso y tengo cosas como esto ¿dónde está eso? no es cierto no está aquí no voy a salir de aquí herramientas no ya no me acuerdo da igual el chiste es gestión en la ruina con un tipo de controladores y empezó la gente a fabricar otro tipo de tarjetas y empezaron a aportar el código a otras tarjetas usando el mismo IDE ¿por qué? pues porque se había vuelto un estándar ¿no? se creó una gran comunidad en torno a la ruina y la gente dijo que voy a hacer es libre el hardware y el software yo puedo fabricar arduinos y venderlos ¿sí? si se van a la República del Tapador van a encontrar montones de arduinos y ratones pero pues la gente no le pone arduino puedo venderlo no es negocio porque el arduino es muy barato todo lo que ha hecho la gente más bien es fabricar componentes y entonces además del arduino lo que tengo es una miren se pueden leer un cómic por ahí déjenme ver dónde estaba esto acá estaba presentación ahí está con los arduinos no solo se hacen juguetitos ¿no? se hacen proyectitos de lex cositas las impresoras 3D están basadas en arduinos las que se empezaron a hacer como las 3TRAPS las primeras impresoras libres están hechas con arduinos los robots chingos de robots con arduinos ¿no? estos los hizo el español que vino aquí a México y en el faro de 20 hizo este robotito ¿no? con los chavitos que hay en el faro de 20 hace como más de 10 años 12 años ¿sí? y le costaron un mes o 200 300 pesos y pudo hacer su robot este es un submarinito como de este tamaño lo están usando mucho en Yucatán por ejemplo en todos los cenotes donde no puede pasar los buzos lo avientan es un dron abajo del agua ¿no? le llaman el open drop ¿sale? entonces robots todos los que se les ocurran los quadricópteros arruino ¿no? la mayoría ¿sale? estos que son los vestibles hay de todo ¿no? camisetas ropa así tradicional esto es típico de las bicicletas ¿no? y hay otras ya más interesantes pero bueno y luego por ejemplo se está poniendo de nuevo la aeroponía ¿no? aquí no sale la planta medicinal que todo el mundo está usando no sé si esta será no sé pero bueno la gente está haciendo sus huertos para plantas medicinales con el arruino ¿no? sale baratísimo montar tus huequitos de zanahorias y ajos en tu casa ¿no? eso me refería entre otras cosas ¿no? y es al lugar la creación de un montón de proyectos más y a lo que está de moda un poco que son los maker space y los fab labs y todas esas cosas ¿no? cosas lo del fab lab se propuso en el EME el día hace 20 años y no había pegado porque no había las herramientas ahora tienes estas cosas que cuestan 500 pesos y puedes montar los laboratorios para la gente y jodieron mucho orgullo entonces tengo mi hardware mi software mi comunidad y pues a los 3 años ¿qué pasó? pues que la gente dijo este bueno rápidamente tengo todos los sensores que se les puedan ocurrir o sea los fabricantes se han dedicado más a hacer sensores y cosas de ese tipo que a los arruinos ¿no? entonces tengo pinche mil sensores que además me los venden ya con las bibliotecas del arruino o sea no solo compro el sensor sino que compro el software que me va a permitir usar el arruino ¿no? acá están censores ¿no? entonces esos son como que los fabricantes más conocidos en Estados Unidos entonces desde celditas fotoresistivas ¿no? hasta GPS micrófonos y lo que se les ocurra ¿no? este por ejemplo es un para un para un coagicóptero ¿no? lo está moviendo y aquí se ve como se mueve bien entonces el chiste yo aquí tengo todo mis que muy ordenadito para no tendrán que me voy orientando pero ya no sé dónde me quedó la bueno ¿qué fue lo que pasó? la famosísima que es el tema de la práctica de hoy ya me eché en un rato la internet de las cosas ¿no? la gente empezó a querer conectar cosas a internet se dice que hay no sé cuántos millones de millones de cosas ya conectadas y que para el año no sé cuántos en corbes que va a haber 12, 20 millones de cosas que va a haber muchísimas más cosas conectadas que en nuestra casa va a haber 50 cosas conectadas a internet claro esta es la visión desde Estados Unidos ¿no? pero pues hasta el excusado va a estar conectado a internet y voy a saber ¿no? todo lo que hace falta saber al respecto ¿no? pero los coches la fórmula los coches de fórmula 1 tienen 500 unos cuantos sectores que durante toda la carrera se están monitoreando ¿no? los de Google están haciendo su coche en el congreso de matemáticas una de las primeras paráticas fue un coche que se maneja totalmente automatizado y está conectado a los alumnos de internet ¿no? o sea el cubre se van a quedar cortitos ¿no? voy a pedirle mi coche con piloto automático por internet que me va a llevar a mi casa cosas de ese tipo ¿no? entonces pues hay todo lo que se les pueda ocurrir y pasa un poco como cuando se dio la internet 2 ¿no? que todo el mundo anunciaba la internet 2 y la internet 3 ¿y quién de ustedes sabe lo que era la internet 2? nunca supimos que era ¿no? realmente se usó para decirle muchas cosas lo mismo está pasando con la internet de las cosas si vas ahí al SAC se venden una cafetera de estas NExpressor que la puedes activar desde tu celular ¿no? pero si le tienes que poner primero la cancionita ¿para qué chingar la llamas en el celular? ¿no? pues mejor no me pones la cancionita y la prendes pero bueno tengo mi cafetera conectada a internet y entonces ya son en los relojes y cosas de ese tipo entonces está la visión desde la visión muy muy del rollo comercial de vender cosas zapatos relojes todo conectado a internet a los usos realmente importantes que es obtener datos tenerlos en la red hacer simulaciones y un montón no todo el build data y todo ese tipo de cosas que son muy importantes y hacia allá me quiero ir un poco ¿no? los de arriba ya tienen un montón de proyectos de conectarse a internet hay cosas como estas ThinkSpeak donde yo puedo subir mis datos y tengo este son la gente que hace MATLAB ¿no? entonces yo conecto mis sensores de temperatura numelar como que vamos a usar ahorita aquí subo mis datos a esta página lo dejo capturando durante un mes se quedan mis datos ahí almacenados en la nube ¿no? un poco como los Google Docs o como servicios de ese tipo y además tengo las herramientas para manejarlo cosas como esto el Tembo que me permite tener acceso a un montón de servicios ¿no? lo puedo hacer desde todos estos lenguajes de programación y me permite mandar cosas a Uber a Twitter a Socrans y ta 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 a todo lo que se les ocurra ¿no? entonces ahorita vamos a intentar mandar un Twitter creo que no va a funcionar pero bueno ¿sale? esto ahorita lo vamos a ver bueno entonces el chiste es que empezamos a querer conectar las cosas ¿no? la gente del Arduino lo que hizo fue sacar ¿dónde quedó mi página? me llevo sacar tu producto ah pues acá está en Internet of Things sacó este que iba a traer yo uno traigo una caja pero me di cuenta que había guardado las dos en la fin entonces el chiste de este es que tiene el mismo microcontrolador que el Arduino pero además tiene un microprocesador que corre Linux en la misma tarjeta con el mismo tamaño con las mismas configuración prestación final es normal tengo dos cosas tengo la computadora y tengo el el Linux corriendo ahí ¿no? empezó a salir cosas como esto si saben lo que es la Raspberry es una computadora que hicieron los ingleses para enseñar a sus chavitos a programar porque ya no había programadores ingleses eran puros hindúes latinoamericanos africanos y demás y dijeron hay diseñales a nuestros niños a programar nosotros que inventamos la computadora y pues esto cuesta también 25 dólares entonces la gente empezó a conectar los arruinos a las Raspberry y entonces empezaron a salir arruinos de estos conectados este fue el primero el problema este es que cuesta arriba de los mil pesos mil quinientos pesos aquí en México entonces salía muy caro hay chiles para ponerle encima y empezaron a salir muchas otras cosas más ¿no? y como sucede en estas épocas aparecieron unos monitos en donde creen en China pinches China y sacaron un chip que es el ESP 8266 que es un chip compatible con el arduino con un microcontrolador que tiene más o menos tiene mucha más galleta que el arduino es de 32 bits el microcontrolador de arduino es de 8 bits ese es de 32 le puedo poner muchísima más memoria y tiene todo un stack de TCP y IP integrado donde puedo poner mi servidor mi cliente que es lo que vamos a hacer ahorita y el chip 2 dólares y las tarjetas que las acabo de comprar dos semanas antes iba a ayudar mi práctica y una práctica caía en el congreso lo iba a hacer con unos yunes que me saqué con la gente de la fórmula 1 porque les hice un trabajo ahí y me pagaron mi especie me costaron 160 pesos en el mercado libre o sea mucho más barato que el arduino básico entonces me sirve como arduino básico y además tengo GCP tengo mi wifi y tengo todo integrado en mi mugrita esta ¿no? acá voy a tener por acá si me salgo del cómic ah bueno miren este es el fixing es una herramienta hecha por unos alemanes para hacer todos mis dibujitos y todas mis cosas este es el chip aquí tengo un montón ahorita les enseño los que tengo por acá y la gente empezó a fabricar con eso ¿no? entonces sacaron los de Spark sacaron esta tarjeta así se las enseño de viejitos ¿no? estos es una de a la fruit que sacaron estas tarjetitas o sea el chiste es que vean el tamaño ¿no? que tiene tiene mucha más garita que un arduino normal esta es una versión de estos un poco anterior que la descontinuaron porque es muy ancha entonces no entra en los protoborros esta por ejemplo es una tarjeta de red que había para conectar el arduino entonces uno tenía que comprar su tarjeta de wifi pegarse el arduino estándar entonces que salía el doble ¿no? y estas cosas pues están costando nada ¿no? ahora sí que casi casi que no de regalo pero pero ahí se va ¿no? es esta ¿no? sale el oro así que en el rato las paseamos y entonces pues con eso se ha ido un montón de gente a hacer cosas con esto ¿sí? y entonces lo que vamos a hacer hoy basta de chorro y vamos a ver ejemplos concretos de cómo funciona esto si alguien tiene preguntas comentarios o algo antes de que le sigamos y si no pues vamos a pasar a hacer algunos demos como siempre el problema de los demos es que uno los tiene bien practicaditos en su casa debe hacer el show y bola no funciona en la mitad pero bueno ya los provee casi todos y todos están funcionando el chiste de la wifi ¿cuál es? pues que por medio de sinalámbrico yo por ejemplo puedo con mi varita mágica prenderle ¿sí vieron cómo se prendió? o no lo vieron acá está con mi varita mágica lo puedo apagar esta es comunicación wifi o comunicación inalámbrica más bien pero eso solo lo podemos hacer gente que estamos entrenadas o sea yo que a la escuela esta ¿cómo se llama? la película esta famosa ¿qué? a Howard ¿no? y ahí me enseñaron con mi varita mágica pero eso no se lo puedo enseñar ¿no? entonces les voy a enseñar a hacerlo con una witch ¿de acuerdo? porque la varita está limpia no sabemos que me costó la tonta cuidar ¿sale? entonces por ejemplo vamos a empezar ¿no? tengo aquí este ya lo vimos este ya lo vimos este de la varita mágica no se los voy a enseñar ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a dar una plática y nos dicen no hay red way ya te chingaste no vas a poder dar tu plática ¿qué hace uno? pues se mete aquí y ve que redes hay ve cuál está sin codificar y pues se trata de colar ¿no? entonces vamos a hacer déjenme quitar estos para no hacer mucho desmadre quito este quito este quito este y este es un código ¿sale? voy a usar una biblioteca wifi el otro chiste del admin es que el lenguaje tiene lo básico de lo mismo que el microcontrolador la tarjeta básica tiene lo básico en cuanto a hardware el lenguaje tiene lo básico en cuanto al software si yo quiero manejar servos le agrego una biblioteca para servos si quiero conectarme a la WIDI le agrego la biblioteca para la WIDI si quiero etcétera 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 ya me la movieron la diferencia variables estructura en algún lado estaban acá están es que están cambiando mucho la página por lado ¿no? tengo todas esas bibliotecas para pantallas de cristal líquido para memorias ¿no? para motores de pasos ¿no? tengo la de WIDI y tengo muchas otras cosas más el chiste es que en este caso como es un chip distinto hicieron portar la biblioteca estándar WIDI del Arduino a este procesador ¿no? que es el 8266 ¿sale? y entonces lo que voy a hacer es configurar mi nubre de esta en el setop para que sea una estación puede ser o una estación o un access point o sea yo puedo hacer que mi Arduino funcione con un access point ¿de acuerdo? ¿no? con un servidor web y con muchas así de cosas aquí va a ser una estación una computadora entre comillas ¿no? le digo que va a ser de ese modo lo desconecto estas son el Seria lo vamos a usar mucho es un comando que me permite mandar cosas a la pantalla tengo una pequeña consola que es como cuando programábamos hace 30 años ¿no? la HP 9000 que había aquí en la facultad que era una pantallita así chiquita en verde pues es más o menos lo mismo pero pues así sé que está pasando en la computadora ¿no? en mi Arduino y entonces lo que hace lo que va a hacer es preguntar con esta función que se llama ScanNetworks ¿cuántas redes hay? ¿sí? todo esto son cosas que yo hago para mandar cosas a la pantalla ¿sí? 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 aquí voy a decirle imprímeme el SID del cadena de las redes si está inquilibrado y cosas de ese tipo lo tendría que compilar mientras lo explico es lo que había pensado yo ayer ¿sí? ¿está más o menos claro? o sea en el loop lo único que hace es llamar esta función que es ScanNetworks ¿sí? escanea todas las redes me devuelve un número entero diciéndome cuántas son y aquí si no encontré ninguna más uno de estos y si no en un for todos saben lo que es el for ¿no? voy una por una viendo qué es lo que tiene iniciando el escaneo terminando el escaneo y encontró nada más seis redes ¿sí? aquí aparecen muchas más pero pues como no tienen galleta ¿no? esta cosa no tiene una antena con mucha capacidad entonces pues no las ve ¿no? mi Mac tiene más capacidad de hecho aquí está abriendo nada más tres o cuatro redes esta ley es mi access point que tengo acá y es la única que está ah no y este congreso de la sociedad está abierta mira no estaba en la vida hace rato es que fue una bronca porque no teníamos red ¿sale? entonces pensando por ejemplo en un curso para los chavos que ya todos los chavos están clavados en el perro alrededor ¿no? es una forma también de meterlas un poco en esta dinámica ¿no? o sea ¿qué es lo que hacen ustedes con su celular o con su computadora? pues escanean las dos ¿no? pues ahora les vamos a hacer lo mismo pero ustedes van a programarlo no lo van a programar a muy bajo nivel ¿no? están usando funciones en un nivel más o menos alto pero me permite introducir un concepto de programación como el IF el FOI y demás para entender qué es lo que hago yo con esas funciones ¿no? entonces de esa manera pues yo ya sé cuántas redes hay ¿qué es lo siguiente que me gustaría hacer? bueno esta es la consola que les decía ¿no? todo mi serial prince me manda esto que sería mi consolita de la green los que ya no usan la green pues ya la saben porque si no usas la consola no haces nada ¿no? se te traba todo es la forma de saber que está pasando es mi herramienta de dibujo ¿cuál sería la siguiente? práctica conectándose a la red ¿sale? aquí es lo mismo incluyo la biblioteca Wi-Fi le digo que va a usar este esta red este access point como es el mío como no le puse password porque está aquí conectado nada más para hacer pruebas ¿sale? inicializo mi biblioteca serial para poder le mandar datos a la computadora le digo que inicialice mi conexión Wi-Fi y le paso con parámetros el SADD del password ¿no? y se queda aquí en un loop hasta que hasta que la Wi-Fi está conectada ¿no? mientras no esté conectado pues sigue intentando y una vez que te hayas conectado ¿qué quiero? pues que me digas cuál es tu dirección IP en qué red estás conectada ¿no? cuál es el gateway y muchos datos más habría que meterse a la biblioteca Wi-Fi para ver qué otra información de proporción está en función y aquí en el loop no hago nada o sea yo puedo en el loop no hacer nada pero tiene que existir la función si yo no tuviese la función declarada ahí te lo vamos a ver me marcan errores ¿sale? y entonces aquí está ¿no? conectándose a la red pum ya se conectó ¿no? y entonces mi chingaderita esta ya está conectada a mi red con el D-Link y tiene la red digo la la IP 114 de esta red interna ¿no? este es mi gateway etcétera etcétera sale y vale entonces ahora ya que estamos conectados a la red ¿qué queremos hacer? ¿qué quisieran hacer? ¿qué alguien ¿qué hace cuando se conectan a la red? ¿qué? ¿pegan la pincha página ¿no? ¿pegan esa Facebook? ¿pegan? aquí no vamos a ver en esta pincha terminada en Facebook ¿no? pero vamos a bajar a ver si es cierto que podemos bajar alguna página ¿no? entonces me salgo de aquí me salgo de aquí me vengo para acá no, eso es otra cosa conectándose a una página www aquí el problema es chinga ya se me olvidó se llama aquel aquel el el mi el mi era para el que la re-2016 entonces lo que yo le voy a decir es esos son los datos que vas a usar para conectarte que vas a conectar a este host, tiene bns y vas a bajarme a esta página, la página principal inicializo esta cosa y lo mismo de hace rato, me voy a conectar a la red esta rutina es básica en todos estos ejemplos lo tengo dentro del seto porque lo que hago es me conecto y ya después una vez que estoy conectado con lo mismo aquí solo le voy a decir que me dé palo de dirección me voy a convertir en un cliente wifi o sea mi máquina va a ser mi máquina no, mi microcontrolador va a ser un cliente se va a conectar al puerto 80 de este host que es una dirección que vení por ahí si no se puede conectar me mata un error y si se conectó ¿qué hace? pues http ¿no? get url pam 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 ¿no? cuando yo le doy aquí en mi browser un get entonces se cae el web de esa página ¿no? me conecto cierro la conexión y luego leo lo que leí de esa página y entonces me va a mandar el contenido de la página y entonces a ver si es cierto ahí está ¡qué chingo! sí funcionó ¿no? esta es la paginita esta es un este déjenme aquí hago un delay para que se tarde déjenme le voy a poner que se quede ahí papaloteando un rato porque está leyendo la página ¿no? en el loop se vuelve a conectar la bóveda de se vuelve a conectar la bóveda de ¿no? ya que se conectó ahí está conectándose a la bóveda que la abre esto es en el setup se tarde un ratito finalmente se conecta con esta dirección y luego se conecta a ese servidor que le manda una página HTML es un servidorcito que se llama example.com que está por ahí es un poco para probar sería una paginita muy muy elemental para para probar qué es lo que está pasando ¿no? entonces esto es HTML y tal cual ¿no? no tiene ningún chiste pero entonces ya bajé con mi mugre esta una página ¿vale? qué cosas para qué me va a servir eso más adelante ahorita vamos a ver cómo subir datos a una página entonces yo podría tener 50 madres de estas ¿no? por todos lados que estuvieran subiendo datos a una página y por otro lado bajándolos ¿no? para hacer ciertas cosas ¿no? o sea voy a poder decirle yo mandarle el dato prende o apaga ¿no? es lo que vamos a hacer ¿sale? entonces hasta ahí vamos bien clarísimo facilísimo ¿no? o sea si se fijan cuántas líneas o sea son un chivo de líneas de código pero el 90% son los serial files que estoy haciendo yo para que me manden información ¿no? las instrucciones que estoy haciendo para conectarme a la red ¿cuántas son? ¿cuántas son? es esta WifiBV crea una instancia está hecho ya en C++ todo esto ¿no? crea una instancia de la biblioteca y le paso los datos de mi access point ¿no? luego le digo cuál es el estado de conexión mientras no se haya conectado este trata de conectarse no se conecta a la primera ¿no? se tarda un ratito en en conectarse si le doy Z ahí está conectándose ¿no? cada velocito de estos es ¿no? se esperó medio segundo tan 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 se queda ahí en un loop hasta que se conecta si la mandara a cualquier otro lado se quedaría ahí el programa y no haría nada más ¿no? si le pongo por ejemplo otra o le cambio simplemente ¿dónde está? hago esto lo subo me voy para acá ¿qué va a pasar? pues se va a quedar ahí la lela ¿no? tratando de de conectarse ¿no? no se puede conectar porque le cambié el password ¿sí? una vez que se conecta le pido esto nomás esto nada más me sirve a mí para saber que se está conectando en qué dirección tomó y luego lo que yo le digo es que vas a ser un cliente puede ser un cliente o un servidor HTTP entonces yo lo quiero como cliente ¿por qué? porque lo que quiero es conectarme a este host en este puerto normalmente es el puerto 80 siempre ¿sí? el 90% de las páginas tienen el puerto 80 y luego esto es HTML digo HTTP perdón ¿no? GET el web L con el protocolo HTTP 1.1 en este host ¿no? y una vez que se conectó ¿qué tiene que hacer? lee hasta que encuentres una l ¿no? un retorno de casa se lee todo y ¿no? mientras haya líneas disponibles de mi cliente y me las va pintando ¿no? que es lo que hizo acá ¿sale? entonces tiene una chingaderita de 160 pesos con la cual me puedo conectar a internet y bajar los datos de cualquier página ¿no? siempre que tenga una conexión de salida hacia afuera ¿no? pero pues en mi casa si tengo mi conexión infinitum lo puedo hacer ¿sale? a veces más seguro que falle infinitum que falle mi chingaderita esta ¿sale? bueno y ahora ¿qué más? ya no me acuerdo el orden sale ya bajamos las páginas ¿no? en esto del arduino normalmente lo que hace uno es actuadores digitales sensores digitales actuadores analógicos sensores analógicos entonces lo que vamos a hacer ahora es me salgo de aquí me vengo para acá y lo que voy a hacer es un LED ¿sale? voy a prender un LED desde una página ¿de acuerdo? yo tengo aquí esta mugre que tiene su LED hace rato lo prendí ¿con qué? le cargué el programa el link el hello board ¿no? y se lo cargué y pues empezó a parpadear pero ahora esta cosa la tengo conectada aquí pero va a estar quien sabe dónde en algún lugar de la internet de las cosas ¿no? y quiero prender ese pinche LED entonces ¿qué hago? pues lo mismo ¿no? me voy a conectar a mi LED en este caso lo vamos a hacer en una red local ¿de acuerdo? para no sufrir con las redes externas voy a conectar a mi LED en este pin normalmente en el abuelo le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en estos chips a los GPOs los pines de entrada y salida tienen otra numeratura ¿no? por aquí está en algún lado está el dibujito acá está ¿no? entonces hay que aprendérselo y no ver algo ¿no? pero bueno eso no tiene nada que ahorita con la práctica cuando se compre en Mercado Libre lo pueden pedir hoy en la tarde cuando se compre Sudeste ya se ponen a a checar todo eso ¿no? y estoy haciendo ¿qué? ahora en lugar de ser un cliente voy a hacer un servidor y como le estoy poniendo el puerto 80 pues voy a hacer un servidor HTTP ¿sale? entonces esta cosa ahora va a ser un servidor web ¿de acuerdo? ¿no? en el seto inicializo mi biblioteca sería para que me manden mensajitos y sepa lo que está pasando pongo mi pil de salida y lo pongo en bajo me estoy brincando cosas muy rápido la gente que no ha usado la rima a lo mejor si tienen dudas porque no lo entienden me preguntan ¿no? pero me estoy yendo como que a la parte de lo de la red ¿de acuerdo? pero si alguien tiene una duda con toda confianza padre me dice ¿no? y aquí es exactamente lo mismo ¿no? primero antes de hacer cualquier cosa me tengo que conectar a la red es lo que hice en los dos o tres ejemplos anteriores y ya que estoy conectado ¿no? termina mi seto y ya me meto al loop en el loop voy a hacer una cosa muy distinta ¿sale? ¿qué voy a hacer? me voy a subir me voy a convertir ya me convertí perdón en el seto me convertí en un servidor HTTP ¿sí? y entonces voy a checar a ver si tengo un cliente si alguien me está pidiendo ¿no? si desde un browser se conectaron a mi servidor y entonces me quedo aquí en un loop ¿no? mientras no haya un cliente pues ahí me quedo dando vueltas ¿sale? en el momento en que alguien se conectó mando un mensajito a la pantalla me espero ahí tantito para que le dé tiempo de son 10 milisegundos ¿eh? o sea nada ¿no? pero es nada más darle chance porque a diferencia del alumno normal que está corriendo solo un un programa mi sketch que le llaman aquí está corriendo más cosas está corriendo todo lo que tiene que ver con la wifi entonces necesito darle chance al procesador de que se encargue tantito de hacer eso ya sacaron un nuevo chip el es 50 o algo así que tiene dos cores entonces un core se encarga de lo que sería el código del Arduino y el otro core se encarga del wifi tiene este nada más tiene un sensor analógico digital de 10 bits este que viene creo que trae 10 trae un sensor hall integrado trae no, no o sea taca y creo que cuesta en lugar de 2 dólares 4 dólares ¿no? lo que pasa es que todavía no están muy a la mano todas las tarjetas bueno después del comercial si está el cliente disponible ¿qué hago? pues leo la información que me metió que me mandó el cliente ¿sale? y una vez que la leí la vacío y checo si la cadena que me mandó trae un hall o trae un hall es una cadena de texto que me mandó en el URL ahorita vamos a ver en la práctica qué significa eso si trae un hall ¿qué hago? pues prendo mi LED si trae un low pues apago mi LED y luego como soy un servidor HTTP mando una página si ustedes agarran esto y hacen una paginita en su servidor pues esta paginita les va a aparecer en sus navegadores ¿no? este es HTML puro ¿de acuerdo? es un HTML de 15 líneas ¿sale? ya lo subí ¿verdad? y entonces aquí me dice conéctate a este web y entonces no estaba yo aquí acá está ahí ¿no? entonces me dice que le ponga high o low al URL si le pongo high ah no perdón es que yo no estoy me tengo que conectar en la misma red ¿sí? ya está ¿no? aquí se fijan se conectó me mandó un high aquí me mando otro mensaje porque los browsers mandan otro request pidiendo el ¿cómo se llama la madrinola esta? que aparece aquí el dibujito este el fabricón pide el fabricón además de la página pide el fabricón entonces por eso si se fijan está haciendo dos requerimientos pero el que me interesa es este ¿no? high acá está ¿no? prendido wrong claro ¿sale? entonces en mi tarjetita tengo un servidor web de HTML al que le conecté un LED y desde una página web lo estoy prendiendo y apagando es súper básico ¿por qué es súper básico? porque es un pinche LED ¿no? pero además pues estoy en una red local ¿sale? pero esta cosa ya vemos que la puedo conectar me fui a buscar en una página ¿quién sabe dónde? ¿no? entonces puedo conectar esto a mi red de la facultad de ciencias y poner este servidor para que se comunique cualquier web desde cualquier parte del mundo y prenda y apague mi LED o prenda y apague cualquier otra cosa ¿no? estoy poniendo en uno en cinco volts una salida de mi controlador ahorita vamos a ver aquí con un relevador cómo prende un ventilador ¿sale? pero podría prender cualquier otra cosa ¿no? ¿no? hoy me conocen al Moï supongo ¿verdad? le ofrecí para su ofrenda no me decía pues sí se lo ofrecí pero nunca se lo hice y entonces vamos a hacer otra cosa vamos a conectarnos acá este es casi exactamente lo mismo pero es un poco más bonito es la misma conexión en lugar de un LED tengo dos LEDs ¿sí? voy a crear un servidor inicializo mi biblioteca para que me mande los datos declaro mi LED de salida y los apago me conecto como no he estado conectando desde hace rato este es más bien siquiera hace falta porque ya está subido el manual lo puedo subir nada más se les voy a enseñar entonces checo aquí ¿no? y aquí estoy usando esta página es una página con dos botoncitos esta página la estoy mandando yo acá si se fijan aquí tiene en la página HTML son dos botones uno dice on otro dice off y le va a mandar un CGI es un CGI de algún modo no es un CGI pero bueno es un el contenido de mi página le va a mandar cuando yo le dé al botoncito on ya viendo la calaquita off esta me calaquita de mi ofrenda si le vuelvo a dar on vuelve a parpadear se me cayó el otro día se rompió pero pues ahí tengo mi ofrenda ¿no? la puedo manejar desde una página web ¿para qué sirve? pues para darme una pinche plática pero podría ser cualquier otro aparato ¿sale? lo mismo que estoy prendiendo dos veces podría ser mi cafetera o podría ser la incubadora o podría ser el aparato que quieran ustedes tener en su laboratorio que lo pueden checar en su casa ¿no? y decir ay suele prender la incubadora para que las bagatitas no se me vayan a morir ¿no? ¿sale? y aquí estamos haciéndolo en una red local pero pues lo mismo ¿hasta qué hora es la práctica por cierto? ¿de 12 a 1? ¿otro ratito? faltan pocas cosas yo pensé que era hasta las buques sensor sale me voy más tendido este quiero saber qué cosa pues si tengo que prender el calentador de la pecera ¿no? ya lo sé prender pero si estaba muy caliente ¿para qué chingado lo prendo? entonces en la pecera le puse un sensor de humedad en el en las plantitas ¿no? en mi vivero que tengo en mi casa donde tengo mi maíz y mis zanahorias quiero controlar la temperatura y la humedad para que no se me echa perder mi plantita ¿no? porque pues las semillas se han de bien no se calve ¿no? entonces tengo un sensor de HT22 son unos sensores bastante chatitas pero para enseñarse están muy buenos ¿no? y entonces aquí tengo ¿no? temperatura 20 humedad 40 ahí está humedad 63 ¿sale? entonces este lo único que está haciendo es leyéndome la temperatura y la humedad en un curso pues lo que haría es primero probamos el sensor y vemos que está funcionando y pues me está mandando bien los datos ¿no? si le pongo el dedo va a subir también la temperatura ¿de acuerdo? pero aquí no estoy haciendo nada más allá que lo que hay en aplicación tradicional si ahora digo lo quiero ver desde internet voy a usar la biblioteca de la wifi la biblioteca del sensor que ya la usé antes y esta es una biblioteca de un protocolo BES que es un un subconjunto del HTTP que me permite hacer las cosas más fáciles y hay un bonito que lo hizo para que funcione en el arduino y simplifique las cosas ¿no? entonces ahí está mi sensor está en ese puerto es lo mismo que tenía yo de este lado ¿sale? voy a hacer exactamente lo mismo que hice de este lado solo que me conecto a la red como me conecté ya ¿no? inicializo mi sensor de temperatura y voy a decirle al rest que use estas dos variables una se llama temperatura y la otra se va a llamar me lo estoy echando rápido ahí luego se ve en el manual del resto ¿no? me conecto a la red en el loop que hago pues leo la temperatura igual que la leí hace rato si se fijan estoy convirtiendo en un entero me da decimales pero estos sensores resoluciones de enteros o sea no tiene sentido meterle decimales para que me complico y entonces me convierto en un cliente de HTTP y con esta instrucción le digo que procese lo que le voy a enviar lo tenía que haber subido antes ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿qué es lo que tenía que hacer? ya se me cruzaron los cables no sé qué está pasando ahora es que lo está subiendo apenas perdón ahí lo está subiendo ahí lo está subiendo es que le puse una velocidad de velocidad entonces a veces le falla ahí se está conectando ya se conectó y ahí está ¿sale? me está devolviendo la tempera y tuya y unidad ¿sí? pero aquí no me le están mandando no me siento si me le están mandando aquí no espérense bueno tengo que venirme a ver me tenía que venir ay que lo hizo hoy perdón no sé ya es que se me cruzaron los cables es la 122 ¿sí? ¿sí era la misma? ¿verdad? ¿sí? no ya ya me acordé le digo aquí temperatura en músculas no sé realmente si tiene mayúsculas en músculas ya se acabó la plaza no sé qué está pasando no sé qué está pasando no se está conectando ¿verdad? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿cómo? ¿qué es lo que quieres hacer? se conecta y yo le mando aquí la variable y me va a devolver los datos de esa variable ¿es así o no es así? ahí se va a cruzar en los cables es que como está cambiando de uno tiene que documentar sus es que es importante esto porque no solo me debe la temperatura sino que me devuelve en formato JSON toda la información de él pero no está conectando eso ¿cómo? bueno en principio me debe devolver la temperatura y la temperatura me da de otro lugar ¿vale? entonces con esto yo ya puedo conectar un servidor donde estoy conectado mi sensor de temperatura ver cuál es la temperatura y conectarme al mismo servidor o a otro y prender el ventilador el agua o lo que haga falta ¿sale? ¿qué más? sale ahí va ese déjenme ya quitar todos estos a lo mejor lo que yo quiero es que me guarde los datos y pues ¿qué ha pasado? en lugar de montar yo todo un servidor para que me guarde los datos pues mejor me busco algún servidor en la nube que hay miles donde me van a guardar mis datos ¿no? y lo mismo que subo a Chromebox cosas y lo mismo que subo a Chromebox cosas pues voy a agarrarme uno que se llama dwt por acá está aquí está este es estos son pruebas que hice ayer que me está mandando son datos que me mandó que mandé ayer ¿sale? esta es una especie de Twitter en el cual la mayoría tienes que registrar darle tu correo electrónico son gratis pero para que mandes 10 datos ¿no? ya si quieres mandar 20 pues ya tienes que empezar a pagar aquí te guardan los últimos 5 pero si quieres tenerlos permanentes pues tienes que pagar aquí todo el mundo se puede meter a ver tus datos pero si los quieres privados contarte una lana ¿no? entonces es el gancho ¿no? pruébalo ve que funciona toda y ya si te gustó pues te caes con una manita ¿no? y todo barato pues en realidad ¿no? entonces ya no es que funciona pero vamos a intentarlo desde acá el chiste es que necesito esta es la contraseña de mi casa como no me llaman en mi casa no se la van a prender entonces ¿cómo se llama esto? también la red tienes que cambiar ¿sale? 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 y es más o menos la misma historia se conecta como nos hemos venido conectando pan 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 viene el loop de los datos ¿sí? se conecta a este servidor y le manda a esta cadena le dice el nombre de la variable y el valor de la variable el nombre de la variable le puedo meter varias variables una sola cosa de ese tipo ¿no? y esto que es como el HTTP el código HTTP para que el servidor lo reciba y ya el servidor tiene sus propias cosas para hacerlo y luego me devuelve una línea entonces lo subimos esto sería así usar esto sabe todo lo que se les ocurra ¿no? entonces este es como que el ejemplo facilón porque no hay que darle muchas cosas yo le pongo a mis datos cualquier nombre ¿no? ahí está ya se conectó ¿no? tum 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 y ya me guardó le tienes que poner un nombre a tus datos dicen que le pongas un nombre raro estaba con un cuate que conocen algunos de ustedes la mancha y me dijo loca maldita bueno pone loca maldita y entonces si me voy ahorita a la página aquí deberían de estar cambiando los datos este es como me devuelve de algún modo los datos se rotan ¿no? no ha cambiado ¿verdad? es que no se ha conectado claro es que yo no estoy conectado al exterior ahí está ¿sale? y por ahí lo puedo poner para que lo gra... ahí está lo está graficando de algún modo ¿no? ¿por dónde está? el chiste es que no sé cada cuánto lo puse no, pues ahí está 49 ahí está ¿sale? entonces estoy metiendo mis datos aquí con mi jose en mi laboratorio y se lo estoy subiendo a uno de los múltiples servidores en la nube que me va a guardar los datos este me los tira en 10 minutos los tira nada más guarda los últimos 5 y si se mete en uno encuentran mil gentes metiendo cualquier cantidad de datos ¿no? pero es nada más para hacer la prueba ¿no? me tendría yo por ejemplo meter a cosas como como esto en King's Peak donde ya yo puedo hacer mi mi cosas graficarlo procesarlo por MATLAB y cosas de ese tipo ¿no? ¿sale? entonces papas ya se quiere ver ¿verdad? pues en realidad ya porque el otro no me va a funcionar porque no está funcionando el Twitter pero bueno está divertido supónganse este lo pensé porque esta plática le iba a ayudar ¿qué día? el 20 de septiembre estaba en mi casita armando una chingaderita de estas cuando no sé se empezó muy raro estaba yo soldando una madre me salí donde estaba soldando y cuando regresé ya cae un mueble encima de la mesa no hubiera dado una plata entonces uno piensa pues estas cosas deben de servir para otra cosa ¿no? estás inconectado no está conectado perdón es que ese sí tiene batería este tiene un sensor de temperatura un chip de estos un relevador si quieren ya ya terminado si quieren acérquense mejor ya es el último templo el último ya tienen las cosas un relevador con el cual yo puedo aprender cualquier cosa el aluino maneja con poca corriente o sea con el aluino yo puedo alimentar un LED pero no puedo alimentar más allá de un LED a lo mejor no sería una cosa de ese tipo entonces normalmente lo que hago es que le pongo un relevador al cual le pongo una fuente de alimentación externa en este caso es una batería pero podían ser los 120 volts de la línea y con eso voy a prender este ventilador cuando pues puede que hay cerillos porque le lleno los sacané tengo que posar para el show aquí hay problemas quemar los cables ¿vieron que se prendió? sí entonces ah es que me faltó una cosa muy importante esta iba a ser dedicada al nuevo perdón antes de para esta hay que terminar en las pláticas ¿vieron que pasó? me paga la pena y todo lo pasa porque a la pobre de el cuarto de el cuarto de ¡tula! usted dice que si hubiera tenido un ecosistema no se hubiera que hacer no pero piensen en o sea pero no se funciona ¿qué? algo que han prendido con la ramadona no es un centro de cómputo ¿no? se apaga cualquier madre y el chiste de este no es que apague la vela sino que manda un twitter diciendo ¿sabes qué? se prendió una vela ya la apague yo porque tú no estás dormida no es que no las paga escucha el chiste bueno les voy a enseñar este odo por el mundo por qué este queda el hör